Escarlatas y Cardenales dividieron honores en el Pascual Guerrero. Cero por cero queda este compromiso. Y el gran protagonista fue el árbitro. Escuchemos las opiniones de los hinchas. Cuénteme cómo huyó el partido. El árbitro nos quitó el partido. Es un árbitro malo. No, con estos árbitros en Colombia, la corrupción. Álvaro González, que le ponga cuidado a esto porque estos árbitros muy corruptos. Son muy corruptos y son antifútbol. Entonces están engancando con el fútbol en Colombia. Porque paran todo y son demasiadamente malos, mejor dicho. Cortando el juego a toda hora, en todo momento. Faltas que inexistentes. Muy recargado el árbitro, de verdad que sí. No, el partido estuvo muy manejado por el rival. Entonces, pues, lastimosamente el árbitro dejó que se encaramara el rival. Y fue un resultado que no es bueno para nosotros porque América pudo haber jugado mejor. Y no los laterales nos... O sea, el partido de nosotros murió los laterales. La verdad que a nuestro equipo, las mechitas, no le deben de programar esa clase de árbitros. Vienen direccionados desde Bogotá. Esos árbitros hay que tener cuidado con eso. América es un gran equipo y como va para arriba lo van a derrotar, lo van a tumbar. Venga que yo lo veo con ganas de hablar. Cuénteme, ¿cómo vio el partido? No, no, ese arbitraje es pésimo. Pésimo ese arbitraje para aquí. ¿Incide o no el árbitro para el resultado? Sí, sí, en todo. Con la expulsión, una expulsión injusta. Y nos deja el equipo con 10. No, no, no. Realmente la de mayor debe mirar ese arbitraje, es pésimo. Tienen que sancionar ese árbitro, muy pésimo. O sea, estuvo muy recargado. Le manejaron el partido, le quemaron todo el tiempo que quiso. ¿Y futbolísticamente cómo vio el América? No, yo lo veo muy bien. Lo único que necesitamos son dos marcadores y punto. Que tiren centros buenos. Y el arbitraje es lo que dice. Muy malo. Oh, América, América fundamental. Jugó un excelente partido, un equipo entregado, con ganas. Desde el cuadro posterior hasta los delanteros. Todos metieron fuerza y metieron garra. Es el equipo que queremos aquí en Cali. Un partido regular, muy malos laterales. No tenemos laterales y Jopito muy flojo en la creación. Y el árbitro un poquito recargado. Cuénteme, porque está brava. ¿Qué le pasa? Mira, no hay derecho que con el estadio casi lleno, la gente confiando en el América y perdamos dos puntos. No, 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 Pecoso, tenés que hacer algo. ¿Qué cree que le falta a América para ganarle a equipos históricos como Junior, como hoy Santa Fe? No es esperarse tanto contra el rival. Estar más seguro y jugar, poner el balón al piso, porque es que mucho pelotazo. ¿Pero qué cree que le faltó en ese partido para que América pudiera conseguir los puntos? No, precisión. Precisión. Tuvimos dos opciones y, lastimosamente, una en el palo, que fue lo más claro. Pero el partido de nosotros murió con los laterales. El partido de América murió con los laterales. Y ahí en esa parte tenemos que mejorar y dejar el Pecoso reaccione. Nos faltó el gol, desafortunadamente no hubo fortuna. Pero los jugadores todos metieron garra, que es lo importante. Tenemos un equipo que tiene garra, que tiene fuerza. Y eso es lo que los hinchas queremos ver. Un equipo con ganas en el terreno de juego. Un equipo con ganas en el terreno de juego.